Agradecemos a toda la gente que ha compartido con nosotros este día de nuestro matrimonio, a la gente ecuatoriana que ha venido desde lejos a compartir nuestro matrimonio, y a la gente, a toda la gente peruana, amigos, familiares, les agradecemos mucho de todo corazón. En verdad agradecida con todo, agradecida con Dios, he compartido con todos mis amigos, con toda mi familia, en verdad tremendamente agradecida con Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.